Buenos días, el día de hoy vamos a optimizar la función mezcla que programamos en la sesión anterior. Entonces a esa función la vamos a llamar función mezcla 2 y esa función va a tener como variables nuevamente la variable y que va a ser de doble precisión, el rango x, las constantes que también van a ser un rango y la función mezcla va a ser, nos va a arrojar un valor con doble precisión. Vamos a definir nuevamente las variables que necesitamos para hacer esta función que van a ser dimensión de n, de m, de i y de j como enteros. Vamos a definir una variable que se va a llamar a, que va a ser un arreglo, pero que cada elemento va a tener una doble precisión y nuevamente necesitamos contar, lo primero que tenemos que hacer es contar el número de reglones que tiene el arreglo constantes. Entonces con esta función contamos cuántas reglones tiene el arreglo constantes y con con esta función vamos a contar el número de columnas que tiene el arreglo constantes. Es lo mismo que hicimos la sesión anterior. Lo estoy escribiendo para que recordemos. Vamos a redimensionar la variable a, esa variable a si recuerdan de la sesión anterior, va a contener a la sumatoria a de x y por a y. Va a contener a la sumatoria de x y por b y. Entonces va a tener tantos elementos como columnas tengan nuestro arreglo constantes. Entonces va a tener el primer elemento, va a contener esta primera suma y así con todos los demás elementos. Esta es nuestra variable a que estamos poniendo acá. ¿Sí? Hasta aquí hay alguna duda de lo que hicimos ya en la sesión anterior. Pero ahora lo que voy a hacer en comparación al código anterior es que este objeto ya no quiero que sea un objeto rango, sino quiero que sea una matriz. Entonces eso va a hacer que el número o la memoria RAM que utilicemos se reduzca. Pero para hacer eso, primero necesito transferir todos los valores de este rango x a una nueva variable que sea matriz. Y lo mismo va a hacer con el objeto constantes. Voy a transferir todos sus datos a una matriz. Entonces necesito primero un paso de transferencia de información de este objeto rango y de este objeto rango a una matriz. Una matriz x y una matriz constantes o con otro nombre. Entonces lo que tengo que hacer es definir acá arriba esos contenedores de los valores de los rangos constantes y rangos, perdón, del rango x y el rango constantes. Entonces, acá, en la parte de acá, voy a definir otras dos variables que también van a ser matrices. Voy a definir, por ejemplo, la variable matriz de constantes que la voy a escribir como mc abro y lo que me está indicando es que va a ser una matriz, un vector o incluso un escalar. Y voy a definir la matriz x x con paréntesis. Noten que si yo escribo aquí x se va a confundir con esta x de acá. Entonces, para que esta x sea diferente de esta x aquí le voy a poner a esta variable tabla x para que esta sea la tabla de x y esta sea la matriz x. La tabla de constantes va a ser constantes y voy a contener los valores de este objeto en la matriz constante. Y lo que estoy diciendo acá es que cada elemento de estas tres matrices van a ser de doble precisión. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Ok. Y ahora lo que tenemos que hacer es redimensionarlas. Gracias, muchas gracias. Tenemos que redimensionarlas. La matriz constante debe tener la misma dimensión que la matriz o el arreglo constantes. Entonces, este arreglo si recuerdan tiene n reglones y m columnas que calculamos acá. Entonces, aquí tengo que meter matriz constante de n por m. Entonces, con eso ya definimos la dimensión de la matriz constante. y nos falta definir la dimensión de la matriz x. Y x va a tener tantos elementos como reglones tengan el arreglo constantes. Entonces, el número de reglones que tiene constantes es n. Por lo tanto, esto va a tener una dimensión de n. ¿Sí? nada más para recordar. Recuerden que cuando yo seleccione cuando yo seleccione cuando yo seleccione esto, esto es el rango constante. el número de columnas es el número de constantes que tengo desde a hasta b y el reglones, el número de reglones coincide con el número de reglones que tiene la matriz x y, por ejemplo. Entonces, por eso, esta matriz, este arreglo tiene n elementos, que es el número de reglones que tiene la matriz o arreglo constantes. Muy bien. Ahora, lo que tengo que hacer es transferir los datos de la tabla x y de arreglo constantes a la matriz x y la matriz mc. Entonces, para eso, vamos a utilizar un for. Y va a ser un for anidado. Entonces, lo primero que voy a hacer es transferir los datos de la tabla x a la matriz x. Entonces, escribo para y igual a 1 a el número de reglones. Entonces, vamos a recorrer este ciclo for a través de los reglones. Acuérdense que si escribo for, necesito poner continua con la siguiente y. Vean que la variable y ya la definí en la parte de arriba como un entero. Va a ser un entero porque va a ir desde 1 hasta n y no va a haber decimales. Dentro de este for voy a tener funciones subordinadas. En esta primera función o operación va a ser que voy a asignar a cada elemento de la matriz y de la matriz x le voy a asignar el elemento o el valor contenido en el arreglo tabla x. Entonces, recuerden que como esto es un arreglo necesito indicarle qué propiedad de ese objeto voy a querer. En este caso necesito su valor. Entonces, esta función lo que está haciendo es asigno al elemento y del arreglo x el elemento y del objeto tabla x y de ese objeto lo que voy a sacar es su valor. La diferencia de esto y esto es la memoria RAM que ocupa en la computadora. Este ocupa menos memoria RAM y este ocupa más memoria RAM porque este es un objeto que tiene más propiedades y esto solamente es un objeto que contiene valores. Esa es la única diferencia. Y ahora, dentro de este ciclo for voy a anidar otro ciclo pero ese ciclo va a correr en todas las columnas. Entonces, para j igual a 1 a m desde j igual a 1 hasta el número de columnas totales entonces, para que no nos equivoquemos pongamos inmediatamente que siga la siguiente j y entonces acuérdense que identamos para decir que vamos a subordinar ahora operaciones en este ciclo anidado y en este ciclo anidado necesitamos asignar los valores y j y es la columna perdón, el reblón y j es la columna. Entonces, estoy asignando asignando el elemento y j le voy a asignar un valor y ese valor va a ser el valor de constantes y constantes y qué valor le voy a asignar el mismo valor en la posición y j pero necesito indicarle qué propiedad y en este caso pues queremos su valor y con esto ya hemos asignado hemos transferido los valores de tabla x a la matriz x y los valores del arreglo constantes a la matriz mc entonces con este primer ciclo recorremos los reblones y con este segundo ciclo recorremos las columnas y con eso ya hicimos esa asignación lo que sigue lo que sigue va a ser exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior porque es el mismo cálculo pero vamos a sustituir esto por la matriz x y vamos a sustituir esto por la matriz mc entonces hagamos ese segundo esa segunda parte del código entonces vamos a un momento por favor ok ya ya perdón perdón ya entonces vamos a hacer las mismas operaciones recuerden que las operaciones son multiplicar x y por ahí para todos los reglones y después sumarlos para obtener el elemento a 1 entonces vamos a hacer esa operación entonces vamos a en este caso vamos a comenzar a recorrer las columnas desde j igual a 1 a m estamos recorriendo columnas recuerden escribo un ciclo perdón un for entonces inmediatamente pongo que continúe con la siguiente j ahora vamos a asignar la caja vacía a j es igual a 0 y ahora vamos a recorrer en relación a los a los reglones para que haga la suma del producto de x y por ahí entonces para igual a 1 a n siguiente i y subordino operaciones y esa operación es tomo la caja vacía la caja nueva la caja ya llena va a tener la caja vacía que en el primer caso va a valer 0 porque es la caja vacía más la pelota y en este caso la pelota va a ser el elemento x y pero ahora x a diferencia de acá ya no es un arreglo sino que es una matriz esta matriz entonces no tengo que ponerle punto valor le multiplico por mc mc recuerden que es la constante que se encuentra el valor de la constante que se encuentra en el rango constantes entonces necesito escribir i coma j lo mismo que acá pero ya no necesito escribir el nombre del arreglo sino simplemente ahora la matriz la matriz mc y con eso con eso ya calculamos los elementos de cada sumatoria calculamos esta sumatoria esta sumatoria esta y esta sumatoria ahora lo que nos falta es hacer esta operación esta operación recuerden que lo vimos como una sumatoria para que podamos programarla y que quede de forma general entonces esa sumatoria vamos a comenzar con la caja vacía mezcla es igual a 0 ¿por qué mezcla? recuerden que mezcla es este nombre de la función entonces aquí está me faltó el 2 mezcla 2 es igual a 0 comienzo con la caja vacía y ahora recorro para las columnas nada más para j igual a 1 a m escribo un for inmediatamente pongo que siga con la siguiente j y subordino operaciones en este caso escribo mezcla 2 es igual a la caja vacía que es la mezcla 2 más la pelota en este caso la pelota es aj por y elevado al exponente j menos 1 esto es esta operación de sumatoria que estamos haciendo acá que representa este polinomio entonces con eso hemos concluido la programación de la función mezcla 2 ¿sí? ¿qué diferencia hay con mezcla? que es óptimo ¿no? entonces pero eso faltaría mostrar por qué es óptimo o qué tan óptimo es entonces pero antes vamos a probar a ver si hemos programado correctamente la función mezcla 2 entonces vamos a regresar a nuestra hoja de cálculo entonces voy a copiar acá para que se vea con el mismo formato entonces escribo acá mezcla 2 abro paréntesis y voy a ayudarme de la ayuda de Excel para insertar funciones me pide el valor de Y selecciono el valor de Y me pide el valor de la tabla X que es la tabla X y me pide el valor de las constantes que son estas entonces si todo sale bien nos debe salir nos debemos obtener el mismo número entonces todo va bien entonces si ustedes hacen la operación otra vez fíjense pongo F2 y presiono hace la operación y cuánto se tardó muy poco menos de un segundo entonces eso no nos deja ver qué tan óptimo es ese segundo código porque doy F2 y presiono enter y de la misma forma no se tarda nada que podamos percibir entonces esto no nos permite percibir o calcular qué tan óptimo es este código o no si no es óptimo comparado con este otro código que acabamos de programar ¿sí? entonces lo que me gustaría hacer a continuación es generar un ciclo de unas mil veces haga esta operación o que el número de ciclos que se haga la misma operación leccionar entonces voy a poner acá número de ciclos máximo ¿eso con qué finalidad? solo para mostrar para mostrar qué tan óptimo es el segundo código que escribimos entonces voy a hacer mil veces esta operación al hacerlo mil veces que va a ser un cálculo reiterativo por ejemplo para calcular la temperatura de flama diabática o calcular alguna propiedad entonces voy a hacer esta operación mil veces y voy a hacer esta operación mil veces pero no la vamos a hacer a mano la vamos a programar para que la haga mil veces y pongo acá como dato o sea que esta función la vamos a modificar para que seleccione esta celda como el número de ciclos máximo que queremos que haga entonces vamos a cambiar aquí el número de ciclos y va a hacer el cálculo diez mil veces o un millón de veces y vamos a ver qué ocurre con nuestros códigos o con nuestra computadora ¿sí queda claro? sí excelente entonces vamos a modificar el código de mezcla dos y el código de mezcla entonces por favor si gustan pueden copiarlo y pegarlo en alguna hoja de procesador de texto para que lo puedan tener después porque lo vamos a modificar entonces o ya se los pegué en la plataforma para que lo puedan descargar es porque lo vamos a modificar y para que lo estudien o lo repasen lo que vamos a hacer a continuación no es el cálculo sino mostrar qué tan eficiente es nuestro código entonces para que vean los dos códigos los comparen entonces para eso vamos a definir las siguientes variables entonces voy a comenzar con el código mezcla vamos a comenzar las modificaciones entonces esas modificaciones van a comenzar aquí entonces aquí debo definir tres variables que me van a medir el tiempo en la que se hace el código entonces vamos a definir la variable segundos1 la variable segundos2 y la variable tiempo y las voy a definir de doble precisión ya que tenga 8 bits de memoria asignada a esas variables y voy a definir la variable ciclos y la variable ciclos no es ciclo de generación de potencia es cuántas veces voy a hacer la operación entonces en principio ese número de veces debe ser un entero entonces lo voy a poner como entero entonces ahorita vamos a ver qué problemas tiene al hacer esto y después eso lo vamos a enlazar con el cálculo de o solución de una ecuación no lineal pero hay que tener hay que poner atención en cómo estamos definiendo la variable ciclos en este momento la estamos definiendo como entero después vamos a hacer otra modificación que nos va a servir después entonces y voy a comenzar a generar un cálculo reiterativo de este código o sea quiero que este código se lleve a cabo este que esté marcado en azul se repita tantas veces como el usuario diga entonces esas veces que va a decir el usuario va a ser número de ciclos máximo entonces el número de ciclos máximo que va a ser una variable que voy a llamar y que está definido entero como un entero entonces vean que también modificamos esta parte de acá arriba donde vamos a agregar una variable entonces voy a cortar el código para que se vea en una sola pantalla entonces vean simplemente agregué esta variable y la agregué como entero entero y eso me está diciendo cuánto es el número de ciclos máximo que quiero que haga y que voy a hacer en ciclo o que es lo que voy a meter en el ciclo es este código entonces para meterlo en el ciclo voy a utilizar un un while voy a utilizar el while entonces voy a definir ciclos igual a cero voy a decir que ciclos es igual a cero y voy a programar el ciclo while entonces as mientras ciclos sea menor o igual al número de ciclos máximo y el número de ciclos ciclos máximo lo definimos como nc max entonces vean entonces comienzo con ciclos igual a cero entonces digo as mientras el número de ciclos sea menor o igual al número de ciclos máximo que ya definió el usuario todo esto que está acá va a estar subordinado a este ciclo entonces para identar todas estas líneas de código la selecciono que quede en azul y presiono la tecla tap y vean que hace la identación respetando las operaciones subordinadas que ya habíamos programado entonces todo lo que está dentro va a estar subordinado a este nuevo ciclo entonces termino el ciclo y recuerden que antes de terminar el ciclo necesito indicar de qué forma va a ir modificándose la variable ciclos entonces recuerden que en el ciclo y esta última línea esta penúltima línea es fundamental si no vamos a tener un ciclo infinito un loop infinito entonces voy a decir que ciclos va a ir aumentando de uno en uno entonces va a ir aumentando de uno en uno hasta que alcance el número máximo de ciclos y lo que va a hacer es simplemente hacer esta operación tantas veces como el usuario nos los diga y necesito decirle que esto es un ciclo entonces con eso cerramos el ciclo while hasta aquí hay alguna duda no muy bien gracias Luis ahora pero para hacerlo todavía más interesante vamos a definir o vamos a medir el tiempo en lo que en que tarda en hacer esta operación entonces voy a comenzar a medir el tiempo acá arriba donde dice ciclos igual a cero entonces aquí digo segundos uno esta variable segundos que ya definí acá como de doble precisión le voy a asignar una función en Visual Basic que se llama reloj timer ese reloj no tiene argumentos pero lo que me va a medir o lo que me va a dar es la la hora que está registrado en su reloj por ejemplo aquí como es una máquina virtual pues tiene otra hora ¿no? entonces pero este va a registrar la hora que tiene entonces y cuando termine el ciclo quiero tomar otro tiempo quiero registrar el reloj en ese momento cuando terminó el ciclo ¿sí? y la variable tiempo va a ser la hora o el reloj registrado en segundos dos menos entonces lo que estamos haciendo acá abajo es restar la hora registrada en la variable segundos dos menos la hora registrada en la variable segundos uno la variable segundos uno registra la hora cuando inicia el ciclo y la variable segundos dos registra la hora cuando se terminó el ciclo y la variable tiempo contiene esta resta ¿por qué? porque eso nos va a dar el número de segundos que tardó en hacerse el ciclo ¿hasta aquí queda claro? ¿sí? gracias gracias Luis dos ok gracias Ariel ok entonces para que el usuario vea qué es lo que está ocurriendo vamos a usar un mensaje una caja de mensaje y esa caja de mensaje se llama así MSG bots mensaje caja de mensaje y esa caja de mensaje vamos a decir el tiempo del ciclo ¿verdad? ese es un mensaje cuando yo pongo doble comillas lo que estoy ingresando es una un conjunto de letras ¿no? es un mensaje que va a leer el usuario el número de el tiempo del ciclo y lo que tengo que hacer es adicionarle el tiempo que tardó pero como MSBots solo puede manejar variables que son caracteres es decir que son letras esta función STR string lo que hace es convierte un número en un carácter entonces el número que quiero convertir es tiempo entonces lo que estamos diciendo acá es que en un mensaje en una caja de mensaje escribe el tiempo del ciclo y a continuación escribe como si fuera un carácter el tiempo y eso nos va a permitir saber el tiempo en que tardó este ciclo hasta aquí ¿hay alguna duda? no ok entonces entonces continúo entonces esto es la primera modificación a mezclas entonces vamos a probarlo pero antes de probarlo permítanme no lo prueben todavía me gustaría comentar con ustedes antes de probar estos ciclos que van a ser ciclos muy grandes tres métodos para detener o detener un ciclo no detenerlo por si se traba su computadora el primer método es presionar la tecla perdón aquí es escapar si la tecla escapar todos saben dónde está la tecla escapar bueno la tecla escapar no está aquí bueno debería estar como por acá y dice ESC entonces por favor ubiquen su tecla escapar si su ciclo hace que su computadora se trabe entonces por favor presionen repetidas veces la tecla escapar ese es nuestro primer método si si el método falla vamos a presionar las teclas de una combinación de teclas que es la tecla control pausa déjenme buscar una imagen de otro teclado bueno bueno por acá deben identificar está por acá por acá en esta región de su teclado deben identificar la tecla pausa pausa o inter entonces si se atora su computadora presionen la combinación de las teclas control y pausa si el segundo método no funciona presionen control al supreme ese tercer método va a cerrar todos los programas que tengan o va a abrirles una ventana donde les va a pedir que programas quieren que cierren y van a cerrar van a cerrar el cell entonces este último método va a hacer que pierdan toda la información que tienen guardada en su hoja de cálculo y estos dos métodos solamente detienen el ciclo entonces lo primero es escapar el segundo es control pausa entonces para que lo tengan en cuenta en el momento en que corramos este ciclo ¿si queda claro? ok entonces vamos a probar nuestro ciclo voy a bajar el número de cálculos que va a hacer y vamos a ver si funciona vean presiono F2 y hay un error entonces tengo que ver tengo que deportar esta primera programación y esto vamos a ver que el error está en que nuestras variables necesitamos adicionar una nueva variable que es el número de ciclos máximo entonces para adicionar esta variable presiono F2 ¿si? como está a continuación del rango constantes pongo una coma y selecciono el número de ciclos máximo y aquí ya me dice el tiempo del ciclo es esto está en segundos pues voy a repetir esta operación que acabo de hacer voy a borrar escribo mezcla ¿si? me apoyo de la ayuda de inserción de funciones de Excel vean que ahora aparece una cuarta variable que tengo que ingresar que es el número de ciclos máximo selecciono la variable Y selecciono la variable X o la tabla X selecciono las constantes y selecciono el número de ciclos máximo y me da me dice ok le doy aceptar ¿si? entonces cada vez que ustedes le den F2 y presionen enter va a salir este cuadro de texto que dice el tiempo del ciclo en este caso es .19 segundos ustedes aumentan el número de ciclos que lo va a hacer y vean aumenta el tiempo ¿si queda claro? ¿si? muy bien ok gracias entonces lo que queremos hacer es saber cuánto tiempo cuánto tiempo tarda esta programación y cuánto tiempo tarda esta programación así que tenemos que hacer lo mismo para nuestro ciclo pero para nuestra función mezcla 2 que es óptima según lo que les estoy diciendo pero vamos a verificarlo entonces vamos a ingresar las mismas variables entonces ingresamos la variable segundos 1 segundos 2 tiempos ciclos como entero entonces para ahorrar un poco de tiempo voy a copiar y voy a pegar para que quede en el mismo orden la voy a poner acá para que mismas variables y ahorita programamos lo demás recuerden que también ingresamos una nueva variable que fue número de ciclos máximo y lo ingresamos como entero entonces para que se vea todo el código guión bajo enter y acomodamos y con eso ya tenemos nuestra función mezcla 2 que ahora tiene esta variable que es un entero y se llama número de ciclos máximo tenemos estas variables segundo 1 segundo 2 tiempo y tenemos como doble precisión y tenemos la variable ciclos como entero ahora lo que quiero hacer es comparar esta parte del código con esta parte del código esta parte de aquí es la parte donde se hizo la asignación de variables esa no quiero compararla lo que yo quiero comparar son las operaciones las mismas operaciones que se hacen que son estas las quiero comparar con estas operaciones no quiero comparar la asignación de variables que también toma un tiempo pero solamente en el caso de una este de la solución de una ecuación no lineal lo que va a tomar tiempo es esta parte entonces voy a generar nuevamente mi ciclo wide para generar un número definido de repeticiones de estas operaciones entonces nuevamente ingreso ciclos igual a cero para iniciar el índice indico as mientras ciclo sea menor o igual al número de ciclos máximo y doy enter ¿no? ahora nuevamente es toda esta parte de acá la voy a subordinar la selecciono en azul y presiono la tecla tab y cierro mi ciclo recuerden que debo indicarle de que forma va a ir cambiando la variable ciclos entonces nuevamente va a ir sumando ciclos más uno entonces va a ir aumentando de uno en uno y necesito decirle que esto está dentro de un ciclo ¿no? y ahora nuevamente necesitamos medir el tiempo entonces en la variable segundos uno registro el reloj cuando inicia el ciclo y en la variable segundos dos registro el reloj cuando termine el ciclo y defino la variable tiempo y la variable tiempo va a ser segundos dos menos segundos uno ¿sí? y la caja que quiero que aparezca es la misma entonces la copia la caja es esta es caja de mensaje y el mensaje es el tiempo o sea que escriba en la caja de mensajes el tiempo de ciclo que convierta a carácter la variable tiempo entonces eso nos va a dar el tiempo en que necesita para recorrer este ciclo ¿sí queda claro? sí gracias eline ok muy bien entonces ahora vamos a probarlo vamos a ver que si funciona doy F2 enter me dice valor me dice valor porque recuerden que hay una variable más que debo adicionar entonces borro escribo mezcla 2 abro paréntesis me apoyo de la ayuda de insertar función y ahora selecciono el valor de y selecciono la tabla x selecciono las constantes y selecciono el número de ciclos máximo y doy aceptar y doy aceptar ahí está ok entonces ahora para mil veces que voy a hacer esta misma operación mil veces presiono F2 para el primer ciclo el que yo les digo que no es optimizado vamos a verificarlo doy enter y el tiempo es de punto 160 segundos doy enter ahora F2 acá en el ciclo digo que es optimizado y doy enter y el tiempo del ciclo es cero o sea no es cero pero registra un tiempo es tan pequeño el tiempo que lo registra como cero doy enter entonces eso muestra que la segunda programación es mucho más óptima que la primera programación ¿si queda claro? ahora vamos a entonces vamos a ahora presionar nuestro ciclo vamos a presionarlo para que nos revele algunas limitaciones entonces ya vimos que estos dos funcionan adecuadamente entonces vamos a incrementar aquí está el código de mezclas 2 ¿qué parte Max? ¿ya quedó entonces Max? bueno ahorita que nos diga ok entonces vamos a presionarlo vamos a presionar nuestro código entonces vamos a incrementar el número de iteraciones entonces no sé cuánto cuál sea el límite de su computadora pero si ustedes van a querer comprar una computadora y tienen dudas de qué computadora adquirir pueden ir a la tienda escribe abre en Excel escribe en este código y ya si se atora entonces ya no la compra entonces vamos a probarla entonces vamos a incrementar ahora a 10.000 esto es 10.000 vamos a incrementar 10.000 veces el ciclo son .4 y este primer ciclo vean hasta se detiene tarda 1.23 segundos este segundo código tarda .42 segundos pues vamos a incrementarlo ya hicimos 10.000 ahora vamos a hacer 100.000 veces este ciclo entonces ahí recuerden la forma en que hay que cortar el ciclo por si pasa algo entonces ahí van 100.000 entonces vean que en los dos aparece número ¿a todos les apareció eso? ¿sí? ok entonces eso nos permite presentar otra variable y otra limitación de lo que estamos haciendo para poder tener más herramientas cuando programemos la temperatura de flama diurmática entonces y esa limitación esa limitación se debe a perdón a la variable entero la variable entero toma valores como valor máximo 32.000 o sea la variable ciclos el valor máximo que se le puede asignar a ciclos es 32.000 esto es por la memoria esos 32.000 se refieren a dos bits de memoria entonces a la variable ciclos únicamente se le está asignando dos bits de memoria y por lo tanto lo máximo que puede tomar como valor es 32.000 entonces si estamos haciendo un ciclo y este después de muchas iteraciones 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 se acumulan 32 más de 32.000 iteraciones entonces nos va a mostrar número en nuestro resultado entonces no significa que no funciona significa que esta variable entero no es la adecuada para ese tipo de cálculo entonces para eso vamos a usar otra variable y esa variable se llama long esta variable puede tiene 8 bits de memoria pero como entero no como decimal sino como entero entonces esta variable puede almacenar 2.000 millones de datos no no 2.000 millones de datos sino como cifra máxima 2.000 millones entonces si ustedes van a hacer un cálculo que puede que tarde mucho no estamos hablando de simulación molecular solamente que muchas veces va a ser un cálculo por ejemplo el cálculo de la temperatura de forma diabática entonces necesitamos esta variable long que puede almacenar un número de 2.000 millones más de 2.000 millones entonces esta variable long nos va a servir para garantizar que funcione y lo mismo acá entonces el número de ciclos máximo la vamos a llamar larga o long para que pueda almacenar toda esa información entonces guardamos y lo mismo para el ciclo de mezclas 2 mezcla 1 perdón aquí le cambiamos esta variable y le ponemos que sea long para que tenga una memoria de 8 bits entonces ahora sí ya vamos a poder incrementar el número de ciclos entonces vean que aquí aparece el número voy a poner voy a bajar otra vez el ciclo para que no se atore entonces pongo 100 aceptar ok y ya aparece entonces vamos a ir incrementando ahora poco a poco el número de veces que vamos a hacer el ciclo entonces mil veces 10 mil veces y ahí ya toma tiempo hasta se detiene la computadora un poco 100 mil veces y se detiene ¿no? vean entonces esto es lo que ocurre cuando bueno cuando se tarda más ¿no? en este caso se tardó 11 segundos y le dan ok ¿sí? a todos les dieron esos resultados por ejemplo este ciclo si lo vuelven a presionar parece que la computadora se detiene tarda bueno no sé la capacidad de su computadora capaz que no no se ve la diferencia en esta así 11 segundos acá con 100 mil veces se tarda .33 segundos entonces queda claro ¿no? que hay una notable mejoría en nuestro segundo nuestra segunda programación entonces aquí le pueden meter datos o meter este número de ciclos yo voy a ir con cuidado porque esta computadora no es tan tan rendidora si se detiene su ciclo acuérdense que tienen tres opciones la tecla escapar la tecla control pausa o la tecla control al supreme entonces en ese orden vayan probándolas por ejemplo ahí ya ¿no? ya se parece que se aturó vamos a esperar ahí está entonces tarda 24 segundos en hacer esta operación y la otra el otro ciclo tarda .60 segundos entonces esta esa forma en la que programamos donde nos incrementa unas cuantas líneas de código pero nos ayuda mucho en el momento de los cálculos entonces para que lo tengamos en cuenta o lo tengan en cuenta si es que están programando para otra cosa este tipo de ideas ¿no? son como los tips para que mejoren sus códigos bueno hasta aquí ¿alguna pregunta o duda? ¿no? ¿no? aquí muy bien bueno entonces voy a pausar un momento la grabación para comenzar con la otra parte ¿no? ¿no?